Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo propio, un mazo de cosecha propia, un mazo que he creado yo, es una Suicide Black basada en un arquetipo que nació en Magic a finales de los 90 con el bloque de Tempest y era algo bastante típico en el color negro perder vidas para potenciar tus cartas o tus hechizos o tu estrategia. Recordad el viejo Yuzhan Jim, por ejemplo, la Necropotencia o bueno, ya las cartas que dieron nombre en el bloque de Tempestad, como digo, a finales de los 90 a esa Suicide Black, esa mono negra suicida, que hoy recuperamos en estándar gracias a esta carta llamada Azote de las Aerominas, que es una carta que me encanta. Bueno, el listado, como digo, es mío propio. Os voy a dejar completa la lista debajo del vídeo en la descripción, ¿vale? Para que la podáis exportar a Magic Arena, como siempre, y luego nos jugamos unas partiditas después de comentar un poco las cartas que damos un pequeño tech-tech del mazo, ¿no? Es cierto que durante estos más de 20 años que tiene la estrategia, la idea, ha resurgido en varias ocasiones, ¿vale? No es la primera vez desde las finales de los 90 hasta hoy que surge una Suicide Black, de hecho, ni siquiera ha surgido porque, que yo sepa, nadie está jugando este mazo. Cuando salió Zendikar, yo empecé a darle vueltas a la Azote de las Aerominas y ver cómo potenciarlo. Bueno, mucha gente lo intentó y nadie ha encontrado una estrategia o un mazo que pueda funcionar con esta carta. Y yo creo que he encontrado un mazo que funciona razonablemente bien porque, aunque llevamos a Azote de las Aerominas y el mazo puede perder vidas, no se centra exclusivamente en ello, que yo creo que es el fallo de otras personas que lo han intentado. La gente se centra en, ah, voy a perder 15 vidas, pero de nada sirve perder 15 vidas tú si te van a matar por ello, ¿vale? Si vas a perder la partida por ello o si el rival no las pierde, porque la Azote requiere que los dos jugadores tengan un nivel bajo de vidas para ser grande, ¿de acuerdo? Porque sus vidas dependen del jugador con más vidas, ¿no? Así que si yo tengo 15 vidas y mi rival tiene 19 vidas, esto es un 1-1. Así que lo que necesito es que ambos jugadores tengan un nivel de vidas bajo para que la Azote de las Aerominas sea bueno, ¿no? Y ese es el hándicap de esta carta realmente. Así que lo que he preparado es una Monoblack agro con la capacidad de perder vidas, pero no totalmente enfocado a perder vidas y que puede jugar a Azote de las Aerominas como una carta para ganar partidas, ¿no? ¿Cómo vamos a perder vidas o cómo podemos perder vidas? Bastantes maneras hay, pero son todas sutiles. Por ejemplo, para empezar, podemos perder una vida con... Bueno, perdemos una vida con Remordimiento Angustioso, del cual llevamos dos copias para un poquito de disrupción. Podemos perder vidas, hasta tres vidas, con Despertar de Agadem o la cripta subterránea de Agadem, mejor dicho, que es una carta muy versátil y muy buena en este mazo, ¿vale? Primero, porque es una tierra que entra en el Zad y te hace perder tres vidas, si quieres. Y segundo, porque sirve de reanimador, cosa que puede ser bastante útil. Bien, también podemos perder dos vidas con Ginotomicida si lo jugamos como instantáneo para destruir cualquier criatura o Planeswalker. Podemos perder también tres vidas si jugamos Abrazo Demoníaco desde el cementerio y descartando una carta, pero también lo puedes jugar desde la mano y no perder vidas, ¿no? Así que como podéis ver, hay bastantes formas de perder vidas, digamos, optativas, ¿no? Y luego, por último, no, por último no, Rankle al robar carta también pierdes vida con su habilidad de hacer daño a un jugador y Castillo de Nimbo Oscuro, con el cual puedes llegar a perder incluso un montón de vidas, cuatro o cinco, depende de la cantidad de cartas que tengas en mano, ¿no? Eso ya eliges tú también, es como un poco, digamos, optativa o decides tú si lo haces o no lo haces, ¿no? Entonces, ya veis, ¿puedes perder muchas vidas en este mazo? Sí, pero también puedes no perderlas si no quieres, depende un poco de cómo quieras jugar las cartas, ¿vale? Hasta ahí bien, eso es lo que, digamos, hace alusión a lo que es el azote de las aerólicas. Luego el resto del mazo es agro, entonces llevamos criaturas baratas, Brigada del Susurro, me gusta mucho esta carta por la ventaja de cartas, tiene mucha sinergia con Rankle, dado que poner varias copias de criaturas en mesa hace que sacrificar criaturas con Rankle sea menos doloroso, ¿no? Y luego además criaturas random como esta se vuelven muy buenas cuando les das más tres más uno y volar, ¿vale? Con abrazo demoníaco. Entonces, bueno, es una carta que me parece que encaja bastante bien. Sicaria del Gremio de Ladrones es una carta muy barata, por uno es un 1-1, ¿vale? Pero que puede ser un 3-2 fácilmente y combinada con Expert en Adquisiciones, que también es Bribón, vas a descartar alguna carta al rival, vas a obtener esa pequeña ventaja de cartas y vas a dequearle ocho cartas al cementerio fácilmente para que esto sea un 3-2 toque mortal bastante contundente. Por supuesto, llevamos tres copias de esa del Jefe de Sangre, que es seguramente el mejor removal de estándar, uno de los mejores removal de los últimos años. Por no decirte la historia del juego, ¿no? Muy, muy barato y versátil, ¿no? Porque puede destruir criatura o planeswalker. Incluso de cualquier coste si pagas el estímulo por 4 de mana, lo hace todo. Lo único, la pega es que es conjuro. Para mí es la única pega que tiene. Por lo demás, me parece una carta excelente y que se está jugando muchísimo, ¿no? Y bien, para tener pegada, ¿vale? Para tener pegada, porque tienes que hacer perder vidas al rival, no solamente tú, tenemos Spectro de Arruina, que es bastante bueno como a criatura agresiva y especialmente bueno contra Control, porque Control te lo puede matar, pero tú lo puedes rejugar desde el cementero, con aterrizaje siempre que juegues tierra. Y además, incluso también tiene estímulo, ¿vale? Por cierto, no lo he comentado. El Azote de las Arruinas tiene un estímulo, pero costaría 7 en total de mana. Este mazo es muy difícil que llegue a 7 de mana. Puede llegar a ocurrir si, bueno, si llegas a 7, los dos jugadores pierden la mitad de las vidas, por tanto el Azote crece, ¿vale? Pues el Spectro de Arruina también tiene estímulo 3, o sea que por 5 de mana pondrías un 5-3 en mesa. Cuidado con el Spectro, que no puede bloquear, ¿vale? Y no sé si me dejo alguna carta. No, la única carta que no he comentado todavía, y el mazo es mío propio, es original, cartas distintas, como podéis ver. Llevo cartas que se juegan muy poco o prácticamente nada, pero que no son malas, como es el caso de la inscripción de Catástrofe. Tres opciones, ¿vale? Por 3 de mana, o el oponente descarta dos cartas, que la juego muchísimo, esa parte, o destruyes una criatura de coste 3 o menos, o reanimas una criatura de coste 3 o menos de tu cementerio en juego. No, de coste 2 o menos, perdón. Entonces, tiene 3 opciones que son bastante versátiles, son buenas, no ninguna pega con eso, pero si llegas a 7 de mana, hace las 3, y es un 3 por 1 muy bruto, si llegas a 7 de mana. Así que, bueno, carta que me parece que es buena y que acabará viendo el juego, ya veréis en algún mazo bueno en estándar, es cuestión de que pase el tiempo, y al final acabará encontrando algún hueco. Os dejo el banquillo también, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es un banquillo que preparé, un banquillo genérico, ¿de acuerdo? Para cualquier metajuego. El mazo lo monté, pues eso, cuando se lo he indicado hace un mes, mes y medio más o menos, y prácticamente no lo he modificado desde entonces, ni el banquillo, pero vamos, como es un banquillo genérico, os vendrá bien igualmente. Venga, vamos a probar el mazo, vamos a jugarlo en partida amistosa. ¿Se puede rankear con este mazo? Sí, yo creo que, a ver, se puede rankear, se puede llegar hasta diamante con él, yo creo que sin demasiado problema. Se puede rankear con él en oro, en platino, bien, vas a ganar bastantes partidas. Y ya digo que yo creo que he encontrado una forma de jugar este mazo que no va a ser frustrante, ¿no? O sea, es una mono negra agresiva que gana muchas partidas atracando de diferentes maneras, y una de ellas es con el lazote de las aeroruinas, que es un poco el que da el nombre al mazo de Suicide Black, ¿no? Sobre todo lo que más me gusta del mazo es que el mazo es mío, y eso es muy valioso, ¿no? Cuando alguien tiene su propio mazo y más o menos le funciona, pues se puede sentir muy orgulloso de ello. Verde, blanca, selesnia, féretro de cristal, qué rabia, qué rabia porque nos impide buscar copias adicionales de la brigada del susurro, pero mira, casi prefiero que me haga el féretro de cristal a la brigada que al espectro de la aerorina, que es un bicho que puedo jugar desde el cementerio, ¿no? Y como esto lo exilia, pues no podría. Vale, es una selesnia blink o selesnia fut, como la queráis llamar. Voy a jugar la sicaria, eh, espérate. Voy a hacer doble sicaria, ya sé que perdemos un maná, ¿vale? El aprovechamiento de un maná, este turno, porque podríamos haber hecho sicaria más experta, pero es para llegar a 8 cartas en su cementerio el siguiente turno, es para eso. Que además no se lo va a esperar, que al final de turno metamos 2 sicarias y en nuestro turno otro bribón más, le habremos dequeado 8 cartas al cementerio, y estos serán 3-2 toque mortal. Yo creo que eso lo vamos a pillar bastante por sorpresa. Además de la ventaja de cartas de la experta en adquisiciones, ¿no? Bueno, ventaja. Es un 2x1 pequeñito, no es una locura, pero es algo. Por cierto, ya lo he comentado muchas veces, lo sabéis, que el mazo que tenemos de enfrente, la selesnia blink o selesnia food, selesnia de comida, como lo queráis llamar, ya lo he dicho muchas veces, para mi gusto es el mejor mazo del formato. Aquí le dequeamos 4 cartas, y cuando juguemos esto le dequeamos otras 4 más. Y estos ya serán 3-2 toque mortal. Yo creo que le vamos a pillar bastante... No tendría que haber jugado la tierra antes de atacar, por si me mata, aunque no me... O sea, a ver, conozco el mazo, sé que no tiene nada para matarnos el espectro de la luna, nada velocidad instantánea puede hacernos que haga morir esto, por eso he jugado el pantano. Vale, le quitamos una expropiación a la muerte, que es una carta que realmente contra nosotros no es muy buena. Le hemos dequeado ya... bueno, ya tiene 11 cartas en el cementerio. Gana 3 vidas, roba carta... Es muy bueno el mazo. El mazo selesnia food o selesnia blink, se llama blink porque también... bueno, aunque... No, no, ninguna pega. Se llama selesnia blink porque blinquea. Lleva 4 yorions y puede sacar las cartas del juego y devolverlas, ¿vale? Los permanentes que no sean tierra con yorion, con el príncipe encantador... Es un mazo de blink o a mí me gusta también decir que es un selesnia food, ¿vale? Porque realmente un poco va a las dos estrategias. Aquí esto nos duele, ¿vale? El fantasma de la luna nos duele porque nos exhibe el espectro y no lo podremos recuperar nunca. Por cierto, hay un montón de cartas de la luna buenas. Pero no pasa nada porque tenemos aquí nuestro remóbal... Que nos recupera un 2-2, mucho peor que eso, pero bueno. Perdemos 2 vidillas por si robamos el azote de las aerorunias y también lo que os estaba comentando al principio del vídeo en el decktech. Que este mazo puede ganar, o mejor dicho, le molaría ganar con el azote de las aerorunias día a día. Pero no está todo enfocado a eso porque solamente es una carta. A finales de los 90, cuando nació la Suicide Black, el mazo tenía muchas cartas que te hacían perder vidas, ¿vale? Y que con ello potenciabase... Bueno, no quiero entrar al detalle de todas las cartas porque son cartas que no están en Magic Arena. Hay cartas que no volveremos a ver nunca más, seguramente la mayoría de ellas. Entonces no tiene mucho sentido darle muchas vueltas al asunto, ¿no? Pero que había muchas cartas que hacían perder vidas, ¿no? En este mazo que se potenciaban con vidas. En este mazo solo hay una, que es el azote. Entonces no merece la pena perder todo con ello. Aquí, si sacrifica, ficha, para darle de indestructible, se gira el lobo feroz. Como solamente le quedan 5 de vida, le vamos a dejar a 1. Y además le estamos forzando a chunbloquear con la gansa dorada, ¿no? Vale, roba un visionario de General War. Así que el siguiente turno bastará con que ataquemos con todo, posiblemente, para ganar la partida. Ahí está, le dejamos a 1 y pierde la gansa. A ver, puede ganar 3 vidas con la ficha de comida el siguiente turno, por ejemplo. Ah, pues no, porque la ha sacrificado con la gansa, así que pierde la posibilidad de ganar esas 3 vidas para robar un bosque. Y nosotros tenemos 4 atacantes y él tiene un bloqueador que, bueno, seguramente sean 2 bloqueadores con el visionario de General War. Pero lo mismo de antes. No, lo peor que nos podía pasar. Tenemos bastantes outs, ¿vale? Nos vale cualquier removal, prácticamente. Sí, cualquier removal nos vale, con que podamos girar una de esas criaturas. Y nos... Uy... 6 de maná, qué lástima, no podemos hacer las 3 partes, molaría muchísimo. Da igual lo que hagamos, le podemos, por ejemplo... Tenemos diferentes formas, ¿no? Le podemos destruir el visionario de General War, pegamos y listo, ¿no? Bueno, pues... Acabamos de ganar al mejor... Para el que para mí es el mejor mazo del formato. De hecho, a ver, cada semana que ha habido Magic Pro League MPL, La Celestia Foot o Celestia Blink, como la queréis llamar. Generalmente le llaman Celestia Blink. Ha demostrado con su win rate del 70% o de más del 70%, que es el mejor mazo del formato, ¿vale? Pocos jugadores la están jugando, pero es que claro, es eso. A veces hay un mazo que es muy bueno y se juega poco. Y otras veces un mazo que es normalito, mediocre, que está bien, pero que no es la gran cosa. Y se juega muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Bribones, en particular, no es un mazo que tenga un win rate altísimo en comparación con otros, pero es el mazo más jugado con diferencia del formato, ¿no? O ha sido el más jugado durante semanas. Esas son cosas que pasan a veces, ¿no? Y Celestia Blink, por algún motivo, es un mazo que se juega poco, pero que es muy bueno y lo demuestra, ya digo, con sus números, ¿no? Un poco también como la Mono Green Food, le pasa un poco lo mismo. También fue el mejor mazo o de los mejores mazos de la MPL, de los dos fines de semana que ha habido MPL. Y aún así luego es un mazo infravalorado a veces por la gente, ¿no? Esta mano es un pelín malilla. Aquí nos enfrentamos a un Ovos. Puede ser una Temur Aventuras, que ahora llevan Ovos, mazo que os quiero traer. Sí, esto es Temur, así que sí, sí. Es el caso. Hemos ganado muy bien la primera partida. La verdad es que me ha sorprendido incluso, ¿eh? No es lo habitual, yo creo, que ganemos fácilmente a una Celestia... De hecho, yo pensaba que ya la partida estaba perdida contra esa Celestia Blink. Pero bueno, hemos tenido suerte, han salido bien las cosas. Casi nos remonta, ¿eh? Es que la Celestia Blink es un mazo que pasa de nada a todo, ¿eh? O sea, ha estado muy cerca de remontarnos. Estoy pensando, estoy dudando si jugar esto o no. O si pagar las tres vidas o no. Aunque no quiero pagar esas tres vidas. Vamos a jugar simplemente un pantano, tal cual. Rejugamos el espectro de Aerorruina. Lo cual le va a fastidiar un poquito al rival. Decir, jo, es que no vale para nada lo que estoy haciendo. Le he matado al bicho y... Bueno, también es cierto que su gigante aplasta huesos vuelve. Vale, Temur Aventuras. Es una mezcla entre aventuras y rampeo, ¿vale? Porque llevará cultivar, llevará sus ultimatums. Pero lleva también un montón de cartas de aventuras. Probablemente lleve incluso Posadero de Extremo Duro. Ya sabéis que yo siempre lo llamo de Extremo Duro como el grupo de música. En lugar de Extremuro. Y llevará también incluso Bestia Namoradiza, ¿no? Vamos a pagar las tres vidas, yo creo, aquí, ¿eh? De cara. De cara porque meter aquí con Rankel... No le voy a dar a robar cartas. De hecho, le podríamos descartar carta. No me lo puedo creer. No me fastidies, iba a decir. ¡Qué fastidio que nos haya pillado con eso! Vamos a descartarnos carta, ¿eh? Le vamos a intentar vaciar la mano porque él llevará ultimatums y cartas muy poderosas que no quiero que entren en juego. Vamos a descartar carta. Me voy a quedar con estas dos porque le vamos a descartar más cartas de la mano, yo creo. Le vamos a vaciar la mano. Y me voy a quitar... Por la sed del jefe de sangre, que cuesta cuatro, y estos cuestan tres, y van a matar igual a sus criaturas. Y me dejo los quitacartas. Estaría igual a robar la quinta tierra. Si robamos la quinta tierra el siguiente turno, podemos hacer remordimiento angustioso más otro hechizo de coste, tres doble hechizo. Eso sería muy bueno. Pero como digo, lo que quiero es... Quiero quitarle las cartas de la mano, básicamente, ¿no? Porque, ¿en qué se basa la Temur Ramp o Temur Aventuras? Porque ahora mismo es una mezcla, ¿no? Entre mazo de aventuras y mazo de rampeo con ultimatums. Pues se basa en eso, en jugar su último gran hechizo de la mano. Esta versión, por cierto, la versión con ovos de compañero, solamente puede llevar costes impares. No puede llevar Ugin, que es coste par. Así que Ugin es un problema menos del que preocuparnos. Vale, tiene el ladrón zelo atrevido porque se ha dejado tres de mano enderezados. Así que es evidente, ¿no? Nos va a subir a la mano el Arrankel. Ahí está. Le quedan dos cartas en mano. El problema es que lo que tiene de aventuras es bastante contundente. Eso es lo que me preocupa. Vamos a quitarle las dos cartas de la mano porque puede ser un ultimatum una de ellas. ¿Veis esta carta la versatilidad que tiene? Pues sí, un ultimatum y un gigante tallo de bicholas. La verdad es que ha merecido la pena tirar esta inscripción de Catástrofe. Vale, Terrar de los Picos. Vaya Top Deck, no está mal. Afortunadamente tenemos Removal de sobra. Pero el problema es que el siguiente turno nos va a jugar un 7-7 o algo por el estilo. Y que nos quedan solamente 12 de vida. Vale, se pone ovos en mano. Por cierto, paga tres para ponerlo. Lo cual nos viene genial. ¿Por qué? Porque se lo vamos a descartar. Aquí él nos ha dado un poco de vidilla. Yo creo que haberse puesto ese ovos en mano no ha sido buena idea. Tenía siete de mana. Habría sido más dirigente jugar un 7-7 o alguna cosa de ese estilo. A ver, vale, si tenía ladronzuelo. No me acordaba del ladronzuelo de aventuras. Cierto, cierto. Lo olvidé. Vamos a quitarle lobos de la mano, igualmente. Estamos un pelín apuradillos de todas maneras. No vamos muy sobrados. Estamos al top deck. A ver si top deckamos un azote de aeroruinas que va a ser bastante grande. Ahora tenemos seis de mana, así que podemos hacer sin problemas doble hechizo. Nos quedan nueve de vidas, pero nos viene bien perder vidas con este mazo. Queremos robar el azote de aeroruinas y meter en mesa. Ahora mismo sería un 3-3, pero esperemos que crezca. Lo malo es que el rival, con su Temur Aventuras o Temur Ram, como la queramos llamar, tiene mucho mejor top deck que nosotros. Él se puede top deckar un ultimátum y nos destruye. Tiene muchas cartas muy poderosas, es lo que quiero decir. O sea, decir que la partida puede dar la vuelta en cualquier momento. Vamos a matar esto. Bajamos a siete. Jugamos tierra de turno y jugamos el otro jineto emicida. La parte buena es que vamos a ganar algunas vidas. Por cierto, no lo he comentado antes, pero el jineto emicida es un poco contradictorio con el mazo. Porque ganar vidas no es bueno para el azote de las aeroruinas, lógicamente. Pero mira, en esta partida que se ha ido así... ¡Uuuh! Bueno, aquí ya ganamos muchísimas vidas. A lo mejor hasta saliendo el rival. Y no somos letales el siguiente turno por una vida. Le vamos a dejar a uno, pero él tiene mejor top deck, como os digo. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué partida más graciosa! Si al final la ganamos, lo jugamos con estímulo, por supuesto. Bueno, bueno, pues nada, o sea... Dos partidas jugadas, dos partidas ganadas. Y además contra dos mazos buenos del metajuego. Pensemos que hemos ganado la primera partida contra Selesnya Blink. Que es un buen mazo del metajuego para todo el mundo. Para mí es el mejor, pero para todo el mundo nadie te va a decir que es un mal mazo, ¿vale? Es lo que quiero decir. Y este segundo emparejamiento contra la Temur Aventuras o Temurobos, o como la quieras llamar, ¿vale? Yo digo, hay poca... Es que también se puede construir de diferentes maneras. Más aventuras, menos aventuras. De hecho, no sé si llevaba los posaderos de extremo duro. No sé si llevaba también las bestias enamoradizas. Entonces, puede que fuese más de aventuras o menos. Parecía más derrampeo que otra cosa. Y ya Ovos, pues como una cosa extra. Pero las nuevas Temur Ovos... Es que el nombre correcto es Temur Ovos porque así generalizas y ya está. No te mojas diciendo si son dentro o no. También son mazos que están pegando bastante duro y con buenos resultados, ¿no? Bueno, pues dos partidas, dos victorias. Ya veis mi Suicide Black. Por eso digo, yo creo que puedes rankear bien en oro, en platino. Se puede llegar a diamante con ella. Araña bastantes victorias contra Control. Tiene mucha disrupción, ¿vale? Muchos quitacartas y cosas que se hacen a velocidad instantánea. Como la Sicaria, ¿no? La Bribón, que se puede jugar a velocidad instantáneo. Que pega de tres cuando tiene ocho cartas en el cementerio del rival. Luego también tenemos la Brigada, que busca copias extras. Contra criaturas va bien porque tenemos bastante Removile y Rankles. Y luego además el Punch este de la criatura 10-10. Que, a ver, no hemos tenido la suerte de conseguir ganar con ella. Pero, a ver, a veces sí sale. Por ejemplo, contra Mono Red, ese Spooning Fiesta y cosas de ese estilo. Bueno, pues nada, vamos a terminar aquí el vídeo. Ha quedado bastante guay. Yo creo que, bueno, una pequeña muestra del mazo. Y estos próximos días, a ver si os traigo mis otras creaciones que tengo. Porque tengo tres creaciones Mono Black, que son mías. Y que, bueno, pues tienen su aquel. Una es mía, pero es menos original. Porque hay más gente que sí que está jugando algo parecido. Pero la otra es bastante mío, bastante original. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!